La gira fue en el año 1954, antes de ese año ya los gaiteros eran conocidos, o sea, Antonio Fernández ya era conocido, ya tenía nombre ya, pero no habían grabado, pero no habían grabado todavía. Antonio Fernández grabó en Puente, en Medellín, no en Cartagena, cuando la primera grabación piso yo aquí, el juez que grabó Morena, Cabello, Curio, Candelaria, La Mica, esto, no, Bacabó. ¿Usted ya estaba ahí maestro? No, estaba en Noracu, todavía yo ya salí con Antonio Fernández. ¿Quiénes fueron los primeros gaiteros en sí entonces maestro? Los que grabaron. Sí, por eso, Noracu, José, Juan, Toño y Cuy, José. ¿En el tambor iba a Ñomono? No, no sé, aquí tú todavía no. ¿No? ¿Cómo se llamaba Ñomono? Pues, José, José, déjenme ver si me acuerdan, él es apellido extraño, que él no era Tobía, lo escribió un señor que se llamaba el mono Tobía, lo creyó chiquito. Sí, maestro, ¿de dónde aprendió Ñomono? Sí, maestro, ¿de dónde aprendió Ñomono? ¿De qué tambor iba a ir? Él era, él era, él tocaba, él tocaba con goles. ¿Tocaba qué? Tocaba con goles en el sexteto, cuando yo vivía el sexteto en San Jacinto. ¿Ah, sexteto o palenquero? Sí, el sexteto que ese sexteto era de Cuba, el sexteto no era palenquero. Sí, entonces, pero usted no sabe quién le enseñó a Ñomono, de cuáles fueron sus raíces, con qué anduvo él, de qué aprendió él. Porque él tiene un sello... Porque ahí en San Jacinto había muchos muchachos que tocaban la maripa, y tocaban las maracas, entonces no había quijas de nada de eso, ni había vainas de lata, pero nada de eso si fuera todo instrumental. Sí. Único que, 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 que si eran las ceclas de la maripa, porque fuera de, fuera de, fuera de Littron. Sí, pero entonces Ñomono. Eh, José Lito. ¿Qué se llama José Estrada? José Estrada. José Estrada. ¿Ese es José Estrada? José Estrada. ¿Y era Blanco? ¿Ah? ¿Y era Blanco? No, Moreno. Morenito. Como tú, como tú, en Colombia. Yo tengo la cédula de ella mía, porque es que después que yo, no, no, no... O sea, que era Blanco, tocaba tambor, tocaba a mano, tocaba llamar. Él tocaba a Chetamón junto con el Yamato. A veces cuando le tocaba, cuando él no había quien llamaba, él le tocaba. Pero entonces usted no sabe quién fue, quién le enseñó realmente a él. No, porque se le pegó, porque él le tocaba. De pelado se le pegó a los que estaban tocando la motocicola. Se le pegó ya la noche a la mañana. él no anduvo con ningún negro ni nada porque era que la magistrada en asunto había festeto pero no habíamos negro allá en Barcelona, nunca hubo el sueño del festeto ese era el que se llamaba Pedro León lo que decían Pedro León le decían Pedro y era porque era peruquero también era peruquero sí y oselitor León ah ya así que la historia de Yomono Yomono tiene un sueño en el tambor que no lo tiene nadie ese tipo se daba ese tambor pero yo no se daba ninguno después de ninguno porque él aprendió con Pedro Díaz Pedro Díaz quién era era un hijo que era Moreno que no estaba un gaseado de dónde era él de San Cristóbal de San Cristóbal San Cristóbal no le quedan era como antes yo no entendí en el caso pero era Río era Río varios revueltos que estaban en su interior y los que fueron en la barra de San Cristóbal ah sí viste yo decía Pedro era revueltos de negro viste como lo que era que era el niño aquí vivía ahí vivía ahí vivía ahí vivía ahí vivía ahí vivía ese Pedro Díaz era un barrio de San Jacinto un correniente un correniente donde había María María de María de María Bá 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 Se llamaba Pedro Díaz, pero era moreno también. Pero ellos peleaban con batata. ¿Quién? Batata de... Batata segundo. Yo batata de... Por ese segundo. ¿Peleaban? En tambor. ¿Quién? Pedro Díaz. Yo me tocaba mucho. Ah, si te das cuenta la opción de... Yo tenía, es que yo, 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 yo cuando escucho Ayomona y el tambor, yo decía, el tipo toca muy, muy, o sea, tiene mucha vaina negra. Y tiene mucha cuestión brava a la raíz de que Pedro Díaz también era moreno y que, y tocaba el estilo también batata. Sí, el estilo batata. Era, pero... Pero como en ese entonces no había un... Nada más había bullerengue y son. Y porra. Era lo que más te tocaba en deca. Bullerengue, porra y son. Son, cuando ya son hablando, son de gaita. Son de gaita. Eso era lo que más te tocaba. Sí. El bullerengue. ¿Eso es más negro, verdad, maestro? Ese es bullerengue. Párese, pero ese es más negro, no es sancintero. El bullerengue. No, eso ahí yo lo conocí en Sanacín. Pero porque ya se fue sacando la... Sí, ya se fue creando como la... Con el treteto, canela de Sanacín. ¿Usted conoció a la gaita los negros en esa época? ¿A quién le conoció a la gaita los negros? Eh, conocíamos el apellido Julio, que fue el que salió la primera serie de ayúdos. Ajá. El apellido Julio, ¿cómo empezó este año? Ese era, por ahí de San Gómez. Ah, no, este es... Ya le voy a decir. No, ya le digo quién es el siguiente. Maestro, ¿cómo es la historia de los primeros gaiteros? ¿Cómo empezaron los gaiteros entonces? ¿Toño fue el que lideró la cosa? ¿Y grabaron? Yo creo que fue el que grabó. Claro, y la voz de él fue la que... Pero había muchos gaiteros. En San Gassinto había un señor que se llamaba Dicto Castro. ¿La familia de estos gaiteros? Sí, de Rafa y de La Cuarta. Sí, tío. Que también cantaba. Eso. Ese era más ligero que nunca. También decimero. Decimero y cuartetejo. Sí. Yo cuando Toño me quería... Entonces Toño le buscaba la pelea cantando. Claro, para aprender, para aprender. Él era inteligente. Sí. Claro. Porque es que no le gustaba que otro cantara. Yo por eso deseo, deseaba. De que hoy en día Toño estuviera... Claro. Para que se viera, hay mucha gente que es muy ligero con la gaita. Sí. Y hay otros que no son. Maestro, se dice que muchos de los gaiteros son que eran viejos y que Toño le estudiaba su autoría, que eran viejos ya. Como eso se perdían en el tiempo, entonces... Como la amica fiesta, la chica de castellera... Esos son eran... Y ellos, como viajaban mucho a los pueblos, ellos cogían los zones y sí. Como allá la gente no salía y ellos sí salían. Eso no se registraba a mí. ¿No qué? No se registraba música, exacto. Por eso eso se perdía en el tiempo. Porque la gente era ignorante en ese aspecto. Entonces, lo que era... Lo que era gato y ellos cogían esa cuestión y... Y cogían la vaina. Entonces había la pelea yugo de... De la metranza. Con Puerto Rico. Cuando Toño la grabó, usted se conocía. Sí. Me cayó de Puerto Rico diciendo que era de... Entonces, los dos piñeras fue que a la de... ¿Puerto Rico o qué? Puerto Rico para acá. Ah, en el país. El país de Puerto Rico. El país de Puerto Rico. Pero la metranza era de allá. La metranza son de origen de Ciénaga. Lo que pasó que cuando ya se grabó como... 10 años después de grabar. Que ya la defendieron. Le pareció una carta... Al notario de San Jacinto. Porque se llamaba... El capitán Arrieta. Por el Arrieta. Entonces mandándole... Que... Que hiciera precio a la persona... Que había registrado esa música... En nombre de él. Entonces... Un día yo iba pasando... Y me dijo... Que venga acá. Este... Aquí me manda una carta... Decirle a una señora... Que la... Mi abuela... Fue el que le hizo esa música... A... A... Que... Estaba... Que... Ustedes saben como son estos... 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 Todos... People... No puede ser que yo le aprendí a la buena ni hija. ¿Vale? Yo te voy a leer. ¿Vale? ¿Cómo se canta mija? ¡Gracias! ¡Ya claro! ¡Metranza! No, esa es una señora que se llamaba Cecilio Orozco de San Jacinto. Le decían las cosas esas. Ella llevaba esa música y a ella le había sacado una danza. ¡Ah, ya! ¿Qué es esa? Se llevaba la metranza a la danza. Maestro, usted me comentaba que... Juan Lagra, cuando estuvo en Magangue, aprendió el ritmo de la puya, que anteriormente no se tocaba puya en San Jacinto. ¿Cómo es esa historia, maestro? Bueno, la puya la trajo, Juan. Y salió tocando la puya, Juan. Porque él la consiguió por ahí contiguísimo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si él ya tocaba clarinete y en la compañera él tocaba a San Jacinto. O sea, ¿si me entiendes? Por eso, él tocaba a San Jacinto. Pero ¿por qué él puede aparecer con la puya? Si él fácilmente hubiera cogido con la gaita, hubiera tomado puya de repente. Entonces, como de San Jacinto, ¿qué más te entiendes? Ah, ya. No se entienden el ritmo ni el tambor ni nada. O sea, que quien metió la puya a los gaiteros fue Juan. Y se quedó puya a San Jacinto. ¿Se quedó puya como la cumbia? No había cumbia. No había cumbia. No había cumbia ni cumbia. Y ahora le dice usted, tocando una puya. Tocando una cumbia. Puya es lo que llaman son corridos. Son corridos. Las puyas son corridos. Hay cumbias que son cantantes. Y la cumbia, ¿quién metió a la cumbia a San Jacinto? La cumbia, ¿quién la metió a San Jacinto? La cumbia fue cuando empezó el andero. El andero casi no salía del pezón ni del pezón. El rey de la cumbia. Pero entonces el andero, ¿de dónde aprendió cumbia? Ahí está, cumbia. O sea, mejor tío, que él tocaba la gaita. O sea, tocaba el cordeón. Pero entonces ya se fue llamando cumbia. La voz de la gaita se la fue. Se convierte que hacía la cumbia. En un chón que se llama... Y ese chón se llamaba chumbara. No, entonces yo lo puse. Entonces era mujer. Se llamaba chumbara. Doctor de gente, viejo. También. Entonces lo puse el cordeón. Entonces en ese chón con la cordeón. El sueño con la arte es con la cordeón. Ajá. Ah, entonces, pero entonces el andero... Bueno, el andero nació en San Jacinto. ¿Cierto? El andero, él viajó mucho, ¿no? No, él viajó. No, él vino para Europa y no se aprendió ahí. Sí. No, pero... ¿De dónde aprendió? Él aprendió del papá. El papá la cumbia tocaba con Dios. Sí, porque el papá la tocaba con Dios, pero muy lenta. Muy lenta. Como la que tocaba con Dios. Ajá. Pero lo tocaba... Pero ya el papá de él ya denominaba eso como cumbia o como... No. No. No, no. Lo que se llamaba paseo. 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 Comprendible. ¿Cómo dice usted? Sí. Y haciendo nada. Y haciendo nada. Jajajaja. Amanecido. ¿Cómo dice usted? Decía por ahí... Cállate viendo Ronnie ahí haciendo sancocho en los matrimonios, en los bautizos. Porque entonces había... En los domingos de octubre habían bautizos de muñecas. Y de la mala... Ya ya que tú no querías sus relaciones. Entonces yo decía... Vamos a tener un niño. Se ha comen la muñeca. Entonces había una panadera ya que... Es una familia muy exigida que se llama La Paz. Entonces ya hacían las muñecas así grandes. Aquí se pesaba. Aquí se pesaba. Aquí se pesaba. A 20. A 20. A 20. Entonces... Se buscaba aquí para tardito. Y se buscaba... A Urano de... Es una fiesta inventada para mamarrón. Sí, mamarrón. Eso era todo octubre. Todo octubre. Todos los años. Esa fiesta. Esa es la edición. Ya se perdió. Entonces una decía... Copa, ¿cómo está? Era un papá de muñeca. Y la mamá era... ¿Pero era puro pretexto para parar ya? Papá. ¿Para tomar ron? Ay... Maestro, el maestro Torregrosa ya fue uno de los últimos... Ese fue porque... Usted salió de mal a la consoño. ¿Y Torregrosa estaba por ahí? Entonces se vinieron a tocar yucal. Es difícil. Se encontraron. Y se lo trajeron. Y se lo trajeron. Para tocar con él. Sí, para tocar con él. ¿Pero él tocó desde el principio? Cuando entró a Mendejeceme. En Mendejeceme. En Mendejeceme. En Mendejeceme. Luego que se vio con Juan. ¿Y Maña donde era que vivía que usted dijo? Maña vivía donde? En Mendejeceme. ¿Mendejeceme? En Mendejeceme. En Mendejeceme. Se bajaba y se quedaba. Y en Mendejeceme. ¿En Mendejeceme? ¿En Mendejeceme también se trajo a Maña cuando se le pelaba con Juan? Ya. ¿Pero pasó con Torregrosa? Sí. ¿Y usted cuando entra, maestro? Ya... Yo entro... Después que vino de la Europa. Ah... Había veces que... Que él... Se iba... Lo venían a buscar por Oveja. Entonces me decía. Vamos a Oveja, vamos. Nos ganamos una plata y nos íbamos a Oveja. ¿Quién se vio? 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 Sí. Sí. ¿Quién se vio? ¿Quién se vio? ¿Quién se vio? ¿Quién se vio? No. ¿Quién se vio? aquí en Bogotá? Si, duré como un año que casi no iba a la gasta y con su boca también un jugo por ahí ajá usted no fue a la gira? no, no, usted no fue a la gira que tocaba usted macho maestro? siempre fue machero? yo tocaba mucho una vez se borrachó a Juan en Vandiga Valle se borrachó a Juan y ya se nos tocó al lado de Juan él me dijo Toño cógete la gica y tú tocó la chispa candela con ese son lo repetimos la otra vez y yo pero ahí cuando Juan lo llevaron y la he usado tocado el mismo son la con la Chispa candela? es la misma chispa si se dejaba de tocar son ya se va a la gente repartiendo me contestaba entonces el espectáculo que sacaba ah! Maestro quienes mas estaban entonces, de la generación suya Este el que toca el machero que esta Nicolás No, ya fue Nicolás Una vez yo pasó así Nos hicimos, creo que para ti bici para ser este huevo Una señora pedimos los Marías Huerta y nos regalamos tres pavos para el consumo y entonces como a los 15 días me dice Juan Juan y José me traían a mi para dar una razón allá a la casa y me traían a la señora y era del monte yo tenía una parcela de Julián de Juan y José que a la mañana que no vayan monte, que vayan de Juan porque no sé si vayan a tocar y salen de Juan y medio de Juan y también de José lo que vamos a arreglar es que son tres pavos, somos cuatro este, porque Josélito y que no quieren hasta abajo Josélito mi hijo que te vendan los papos, basta y yo Juli estaba viviendo ahí en el metro ya está porque al papá mío le tenían un acuerdo que se llamaba curuminga ¿cómo? curuminga guibinga dijo que el tija es chunga cuando está allí se le dijo que lo bailaba al niño y así es que tenía un chunga y entonces a mí me dirían el guibinga y me dijeron que ahí viene un guibinga aquí está un chunga y me dijo no, no sé, es otro chunga yo no pienso irme a ver a ese chunga vamos a ver que hacemos como Pablo para llevar, me de mi parte y me sale la parte de la ocella si, a usted este, mi carna, como cuanto hay por ahí de pago de la persona, había media liga bueno, ya la dejé oye, me dejé tocar nos buscaron, vamos por aquí, a un punto que se llama Flecha, en la arriba del Chimbú estaba Rugero Suárez, principiandito llegamos a esa curva y de que llegamos, me dijo un señor que le decía Miguel Aso dice, bueno Toño, te tengo un coño ¿qué haces? ya Ruero, ya Ruero estaba de pelear que tenía un piche con la riquería que los trataba de, no se que, de Luz entonces, yo tenía un colegio entonces, yo coño con Toño pero ese son de ya de raya y ya iban cantando bien ya después de que se le dijo a Toño, le dijo a Toño que Toño en Tejín y Changái y Toño peleaba el cago de trabajo en la calle pues a Toño no le gustó ni comenzar está bien saliendo donde pelea, pero, venga entonces, ya se fue casi al amanecer entonces, como mañana digo a Toño, el sueño que nos llevó para allá vamos a encontrar para que tomen leche esta noviñita está conmigo pongale un tiempo ahí pongale una cruz esta novia está esta conmigo ¿tú? bueno ¿ya? bien ¿ya? la está bajo del hotel, Pelito toño o Juan ¿no? Nú? I only want to yo ma chavo y Juan ¿qué pasó? yo ma... yo no quiero, dice Juan Vamos a ver cómo se baja, está la napilita allá, que pagamos, la vendí allá, y cuando la dejan después de que vaya que te venga, y yo le digo, Toño vamos a recortar, chévere la vendí, la vendí, la compré en fin. ¿La vendió? Se la cogió Toño, y no le dieron a usted. Y no le dieron a usted, pero la dejan a usted, pues no sale a cantar, no. Pues no es arte jefe, pues es arte jefe. Si vengo a buscar para ir a hacer este, yo uso a este manchero, yo no lo voy. Tenía un cardero de arroba así que me iba a pedir. No, no, no. Con el Juan Nicolás, medio manchado ahí. Ahí fue donde entró.